hola amigos bienvenido a su canal impacto el salvador gracias por estar acá muy amables de su parte como siempre pidiéndote que nos regales un like para este vídeo para que el vídeo se haga viral se haga tendencia y así lleguemos a más público recuerda suscríbete comparta y regala nuestro like le cayó el mozap de israel para capturarlo a mauricio funes de esto y más estaremos hablando en este vídeo bueno pero antes que todo quiero ponerle una noticia importante la revista tai destaca en su portada al presidente bukele como el líder mundial que transformó el salvador el presidente nayibu que le brindó una entrevista a la revista tai donde habló sobre el régimen de sección su opinión sobre el modelo bukele las críticas de la comunidad internacional entre otros temas la revista tai destacó su portada al presidente nayib bukele como el líder mundial que convirtió al salvador a uno de los países más seguros del hemisferio el mandatario salvadoreño habló en entrevista con tai sobre las medidas de seguridad implementadas por su gobierno para desarticular a las pandillas en el país con estrategias como el régimen de sección que ha puesto tras las rejas a 81 mil pandilleros desde que fue aprobada la medida en marzo del 2021 tai llamó modelo bukele el presidente bukele fue cuestionado sobre la sostenibilidad de la nueva seguridad que experimenta el salvador y si esta puede existir sin el estado de sección a lo cual el mandatario respondió que es sostenible si requiere mantenimiento si puede hacerse ese mantenimiento sin el régimen de sección sí porque no lo quitamos ahorita porque todavía estamos listos no estamos listos para quitarlo pero sabemos que es un régimen de sección y por ende esperamos quitarlo a la brevedad posible que nos permita la realidad en el entorno cuando podamos mantenerlo sin régimen de sección bukele explicó que el país todavía no está listo para eliminar el régimen de sección ya que todavía permanecen remanentes de pandillas y que las capturas a los malacates continúan efectuándose día con día sobre el modelo bukele el presidente bukele opinó yo siempre he dicho que nosotros estamos abiertos a apoyar a cualquier gobierno hace poco confirmamos un acuerdo con el gobierno de argentina hemos recibido solicitudes de apoyo de diferentes tipos de otros gobiernos nosotros estamos para apoyar en lo que sea por ejemplo el control de las cárceles creo que es algo básico para el país y los países bueno ahora bien pueblo salvadoreño nos vamos a otro tema pues resulta que le cayó el mozal a mauricio funes aunque usted no lo crea veamos entonces bukele no me podía en 100 días mandar a traer el presidente está fomentando el secuestro está fomentando un secuestro de un ciudadano nicaragüense a mí a mí me llamaron por teléfono no sé cómo consiguieron mi teléfono pero me llamaron por teléfono una supuesta agencia de seguridad israelí con sede en nueva york que querían hablar conmigo porque tenían información que me podía hacer de utilidad para enfrentar el proceso judicial que tenía en el salvador yo le dije a quien me habló por dejo me llamó a mí en whatsapp así como tú me llamas o como me llama cualquier otro yo le dije bueno pero quienes son ustedes somos una agencia de seguridad israelí que trabajamos en nueva york y que tenemos información sobre su caso que le puede ser de utilidad para que usted se pueda defender pero para eso necesitamos reunirnos pero yo no puedo ir a nueva york no no ya estamos en nicaragua entonces le proponemos una reunión acá en managua estamos hospedados en un hotel permítame le dije voy a hacer las consultas necesarias entonces yo lo consulté por supuesto entonces me volvieron a llamar y le dije no 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 ya lo consulté y no tengo autorización para reunirme con ustedes pero un día me cayeron los agentes israelí en cuestión de media hora me identificaron y me cayeron después averigüé que esto eran agentes del mosado agentes del mosado y tú debes de saber porque eso alejandro me hizo me lo compartió porque eso alejandro me hizo me lo compartió que en el organismo inteligencia del estado están trabajando seis agentes del mosado alejandro me hizo le comentó que había un intento después averigüé que esto eran agentes del mosado agentes del mosado y tú debes de saber porque eso alejandro me hizo me lo compartió porque eso alejandro me hizo me lo compartió que en el organismo inteligencia del estado están trabajando seis agentes del mosado alejandro me hizo le comentó que había un intento de secuestro de mi parte si que alejandro me hizo me escribía si que alejandro me hizo me escribía él me dijo claramente mire presidente tenga cuidado le están tomando fotos lo andan siguiendo y me mandó incluso fotos que me habían tomado cuando yo estaba entrando el colegio de mi hijo para irlo a buscar fotos cuando yo estaba en un centro comercial andan buscando están siguiendo pasos entonces no extraña que había un trabajo de inteligencia apoyado por el mosado israelí para intentar secuestrarme y ubicarme en los lugares donde yo visitaba yo con alejandro me hizo no tenía una relación de informante tenía una relación de amistad yo tenía información de que guillermo gallego tenía un prontuario abierto en la embajada americana con narcotráfico porque no caen en la cuenta la gente que si yo fui presidente de la república tengo contactos y fuentes en diferentes instituciones del estado incluso en el seno del gobierno de nadie bukele su visita y bueno con eso confirma que alejandro me hizo un traidor vendepatria y no sólo eso recuerden que sólo eso lo denunciaron y le voy a recordar le voy a recordar donde acá dice mire lo que vale era acá más que todo lo del señor alejandro me hizo donde dije donde dije dicen en la sin embargo la investigación y el organismo el organismo de inteligencia del estado descubrió que el señor me hizo alejandro me hizo actuaba como un doble agente desde el año 2019 habría trabajado para la para el expresidente mauricio fune y que dentro de esas operaciones ambos filtraban documentos clasificados en varios casos modificados a los periodistas sergio brian y héctor además de un gobierno extranjero y varios ciudadanos de otros países últimos a manera de la caja fuerte en caso de ser descubierto así que alejandro me hizo fue un tipo traidor que le también filtró información a mauricio fune que iba a ser capturado así que él lo dijo a que él me cayeron los agentes del mosap de israel si éste alejandro me hizo no hubiera abierto la trompa el hocico este más estuviera en el salvador pero como el judas traidor del pelón se vendió al mejor postor me imagino creo porque no creo que le pasar información por amistad no más a porque me cae bien son mi amigo no para nada pero bueno ahora bien veamos qué piensan otra gente de nuestro querido país el salvador vamos a ver este vídeo mire hola buenas aquí estoy en la casa del expresidente álvaro uribe que bueno yo lo admiro muchísimo y una de las grandes leyendas de la política latinoamericana y tiene un mensaje para los salvadoreños muchas gracias por su visita y me alegra tanto que ustedes que han sufrido tanto la violencia tanto salvadoreños sacrificados por la violencia tengan ahora este alivio gracias al presidente bukele y al apoyo que ustedes le han dado ojalá lo complementen con una gran respuesta a la economía y con una gran avance social del pueblo salvadoreño uno desea para el hermano pueblo de salvador con ustedes cristian con el presidente bukele paz seguridad crecimiento económico superación de la pobreza bueno primero dios lo logremos primero dios se logró el milagro de la seguridad y hoy logremos el milagro económico social gracias presidente a usted muchas gracias me ha dado mucho gusto bueno ahí está el expresidente uribe mandando al presidente nadie bukele una a una una como le puedo decir unas felicitaciones ahora bien cambiando un poquito de tema también aquí tenemos más vídeos de de cómo la gente mira a nuestro querido país el salvador que muchos hayan renegando diciendo de que que lo que la violación de los derechos humanos que aquí que ya saben ustedes una gran lloradera pero veamos que lo que dice la población feliz o sea porque uno se siente feliz de verlo feliz a ellos jugando verdad sí usted siempre ha vivido en este lugar no no hace poco no yo visito si a una tía de mi esposo si mucho o sea antes no veníamos hasta hoy por lo mismo sí 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 y usted se siente seguro de poder venir sí claro que sí 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 siempre los traemos acá como se llama este ven mateo del niño tres años va a cumplir sí muy feliz porque uno vaya mira ahí están viendo cómo la población se siente tranquila de la paz y la seguridad en nuestro querido país el salvador aquí les manda un mensaje el siguiente vídeo los créditos son para el tóxico donde el tóxico manda un mensaje como todos los días verdad en su cuenta de equis vamos a ver mire hermanos pajaritos ternuritas qué tal cómo me les va hombre buenos días señores qué tal ya venimos de darnos paz aquí vea porque qué cómo se llama de caminar un par de de vueltecitas miren señores eh primero que nada vea saludos para todos aquellos quiero o estoy molesto con algunos simón quiero decirles que ustedes no tienen que pensar si yo soy pendejo si yo soy ignorante si yo no puedo leer si yo no puedo escribir no 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 es que no lo piensen es que así es a mí tenganme como lo más ignorante el más burro del mundo mundial y yo no me molesto por eso para que no se mortifiquen su vida y mejor comenten puteándome si quieren de lo que yo hago el vídeo no que este no puede leer este no pues no hombre si es que voy a ya se sabe eso yo mismo se los estoy diciendo soy ignorante soy bestia soy bruto estamos ojalá les quede claro bueno el temblor de ayer en la tarde miren como como esta cosa cambia completamente el panorama de todos los salvadoreños los rabiosos la focas y cualquier otro cerote partidista que le va a un partido político le va al otro cualquiera les soy honesto aquí en san miguel si lo sentí o sea yo estaba sentado eh como se llama casi iba para un en vivo y se sintió muchos lo catalogan como terremoto en san miguel se sintió movido pero no fue como el que hubo en el 2001 si mal no recuerdo 2001 fue vea simón no en san miguel he visto vídeos y publicaciones que en san salvador fue un poco más movido ustedes sabrán lo mejor si acaso los que me están viendo y viven en san salvador pero a qué quiero llegar cuál es el punto el punto es que para todos aquellos que lo sintieron o sea que se sintió fuerte o que lo sintieron fuerte ahí valió verga lo que nos pasamos dando verga aquí en las redes sociales los que pasamos diciendo que estos cerotes que él exigiendo transparencia que estos rabiosos hijos de puta nunca se queda bien con ellos ahí valió verga eso en esos segundos que a muchos se les aturró la dona ahí valió verga como es la naturaleza como te puede hacer cambiar tu mentalidad en cuestión de segundos somos frágiles hombres nos gusta el deber que eso es seguro pero en momentos así lo único que pensamos es pedirle adiós algunos y otros dios mío parón de agarro había señores besos en el chiqui-striqui piensa y no piensa y no a veces eso de estarse dando verga uno lo hace por vacil vea por desestresar y al menos yo por eso lo hago para que usted se desestrese puteando me así que déle bien en los comentarios los días bueno hay teorías declaraciones de el tóxico correspondiente a como a el comportamiento de ayer bueno ya que está ya que tocó ese tema pues fíjense que han habido exactamente 39 réplicas 39 réplicas en todo el salvador que oscilan entre los 40 entre los 39 réplicas moderadas verdad 4.9 4.5 4 puntos y algo mucha 39 verdad y por una parte está bien que hagan réplica porque la energía se está liberando de espacio despacio despacio lo peor sería que no hubiera réplica que dijeran ustedes ya tembló una vez ya no volvió a tembrar entonces ahí si hay que tener miedo porque porque cuando venga a temblar va a temblar y va a liberar la energía acumulada todos los 4.1 4.6 3.8 3.5 todo eso acumulada y va a ser un buen sacudón es mejor así despacito verdad despacito 39 réplicas le quita como como que le quita el el mero poder a un temblor verdad pero bueno ojalá que no recuerden que nuestro país también es conocido como el valle de la jamaca porque no hay años que no tiemble en el salvador todos los días tiembla entonces sólo que cuando son bien fuertes para uno lo ponen en qué pensar verdad porque quedan jodidas las paredes también quedan agrietadas quedan agrietadas pero bueno ahora nos vamos a pasar a otro punto de los youtubers ayer aquí no sirvió aquí no consejero de nuevas ideas habló sobre el tema de los youtubers de cómo se mira la perspectiva entre nuevas ideas y los youtubers se ha habido una separación se ha habido un distanciamiento entre youtubers y nuevas ideas cuál es su opinión de así de silvio aquino consejero de nuevas ideas así que vamos a escucharlo el siguiente vídeo los créditos son para el canal de caos tras la verdad así que suscríbase al canal de caos tras la verdad tú ves que los youtubers han sido culpables de este problema no yo no creo que los youtubers sean culpables del problema creo que algunos que es la es la cotación es el matiz que yo estoy haciendo creo que algunos tienen intereses de que esto sigue creciendo y se mantengan por intereses personales ese es mi punto ese es mi punto creo que lo que lo que más les perjudicaría a algunos es que se arreglen y ese sí es un problema porque lo que el país necesita es que se arreglen si sus intereses personales son que esto siga vivo ese es su problema por su agenda por sus beneficios pero a mi juicio lo que el país le interesa es que se arreglen eso son dos cosas distintas pero el problema no son los youtubers el problema se generó en un lugar concreto se manejó de una manera concreta el culpable no es el mensaje no puede ser el mensajero hay que ser súper coherente en eso a nivel político para entenderlo y para asumirlo pero insisto creo que por eso hay un matiz que no se deja claro y no se no se ha manejado bien si también hay gente aquí a la que vos le ves claras intenciones de que esto lo que menos pasa es que se solucione porque como yo lo decía en la otra entrevista creo que el guión es que ya no crear un partido político nuevo porque eso sale muy caro y es muy riesgoso sería casi una tontería este nivel creo que más bien el interés es socavar nuevas ideas desde adentro y tener gente del lado y del guión que ellos quieren hacer que puede ser muy riesgoso porque puede ponerle con la gobernabilidad que es la más sagrada sí eso sobre un partido político he visto que algunas cuentas en redes sociales y analistas también bastante reconocidos han señalado que los youtubers querían hacer un partido político es más hoy antes de hacer este podcast hice un vídeo sobre eso a donde a uno youtuber se le ha estado señalando esto hasta ya se inventaron un logo ya se inventaron un nombre pero evidentemente no los youtubers los youtubers nunca han informado acerca de esa intención jamás lo han hecho ahora esto se ha abordado dentro del partido nuevas ideas que los youtubers quieren seriamente me refiero a hacer esto no 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 es que no va por ahí no va con una generalización no va como los youtubers son yo te digo yo te digo porque te lo digo generalizando así porque lo que se dice en redes sociales es eso y por eso busco una respuesta de de tuya de sobre eso no 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 por ahí insisto no 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 yo no yo no creo que tú estés en una trama para formar un partido político y desestabilizar el país no lo creo genuinamente no lo creo pero sí creo que dentro de esa trama hay algunos youtubers envueltos y que se ven digamos en conexión muy sutil con muchas otras personas y etcétera y muchas de sus actitudes nos hacen pensar que es así estamos hablando de dos temas distintos no estamos deslegitimando el problema que hay adentro de una asamblea legislativa y que tiene que tener su solución eso es punto y aparte lo he dejado claro en todos los lugares donde estado no se trata de ninguna manera de dar la atención de lo que tenemos que dar respuestas ni debatir responsabilidades directas del partido y de la asamblea no no se trata de eso estamos hablando de un posible segundo problema dentro del primer problema bueno ahí están las declaraciones de silvio aquí no correspondiente a la polémica donde bueno fue una broma que hizo yo sé isaac youtuber y donde él avisó de que ya tenían iban a comprar una casa para la sede y que iban a ver más youtube que se iban a unir al proyecto de crear un nuevo partido pero fue un vídeo lleno de sarcasmo y una broma porque como la gente de militantes de nuevas ideas que se enojaron porque cuestionaron a la bancada hacían empezaron a decir de que pues sí que estos querían tenían intereses económicos o intereses partidarios en crear un partido o desestabilizar a nuevas ideas o el país no los youtubers no han desestabilizado a nuevas ideas ni el país simplemente se replicó lo que se descubrió y se hizo preguntas y se presionó cómo se hacían a como lo hicimos con diferentes partidos políticos como arena fmln incluyendo a la menche ortiz pero no es que están desestabilizando el país pero ahí lo dijo aquí no que no que no son culpables y no tienen responsabilidades en los youtubers ahora bien recuerden que tengo mi segundo canal que se llama la neta sb todos los días hacemos en vivo no te lo puedes perder búscanos en nuestro segundo canal la neta sb debajo de este vídeo les dejaré el enlace de mi segundo canal y en cual recibimos muchas llamadas donde el tema se tituló busque le se despide y se retira así que búsquenos en nuestro segundo canal la neta sb nos vemos en otro vídeo y salud lulu